Chichiri, chichichiri, la chica somos, también somos, somos, obedi, baby, du, baby, baby, du. Chichiri, chichichiri, la chica somos, también somos, somos, obedi, baby, du, baby, du. De la cuba ha sido de más, un cambio físico natural, La guerra conmigo y el pan La melena libre conmigo Lugas oberas que hay más da Se unen locos por mirar El mundo entero hace pan, pan Se derrite, no debemos pasar Las chicas son las soltadas como somos Las chicas son las soltadas como somos Las chicas son las soltadas como somos La coro de chato, los brillos y la piel Alguien de líder se trascontré Y mi paso en paso es la primera vez Que patines de decirte que quiero Lugas oberas que hay más da Se unen locos por mirar El mundo entero hace pan, pan Se derrite, no debemos pasar Las chicas son las soltadas como somos Las chicas son las soltadas como somos Baby baby you, baby baby you Uno tras otro, amores de disparidad Y cada vez la más está tocando el cielo Deberá pero amor Deberá pero amor Deberá pero amor Deberá pero amor Deberá pero amor